Agradezco este día, agradezco por la palabra y agradezco nuevamente esta muerte amanecerse. Cada día bendigo a Dios, que me guíe en mi alma, que ilumine con su luz los caminos de mi vida. Cada día bendigo a Dios, con su guía y bendición, que ilumine con su luz cada paso de mí. Agradezco este día, por la vida, por un nuevo amanecer. Agradezco, yo te pido, te bendiga. Cada día bendigo a Dios, que me guíe en mi alma, que ilumine con su luz los caminos de mi vida. ¡Bravo!